Vámonos con los tips navideños en Herbolaria. Bueno, aquí es muy importante, sobre todo, tener la armonía, la dedicación a tener paz, tranquilidad y armonía en nuestro hogar. Y esto lo vamos a hacer porque la naturaleza nos da todo este tipo de cosas. Aquí, al último les voy a dar un tip, pero tenemos, por ejemplo, el bambú. El bambú es una, ustedes cortan una ramita de bambú y deben de tener esa que nos va a dar una protección muy grande, sobre todo a nivel del dinero. Ahorita, más que nada, pues hay que buscar la economía, que eso nos va a ayudar bastante. El bambú también nos da paz y tranquilidad. Tenemos también que debemos de tomar en cuenta el girasol. El girasol se compara con el sol, el sol que te da calor, te da armonía, te da vida, te da todo. Pero, de preferencia, el girasol que sea de tipo amarillo para que te dé la prosperidad económica. Aquí, con el girasol y llevamos bambú y girasol. Tenemos también el eucalipto. Perdón. Ese eucalipto es muy bueno, doctora Berta, buenísimo. Aparte de las propiedades que tiene el eucalipto, es que sirve para los problemas bronquiales, sirve para la diabetes, tiene muchas propiedades, pero te va a dar en casa paz, tranquilidad y sobre todo salud el eucalipto. Tenemos otra plantita, que es el crisantemo. Este también debemos de tenerlo. De preferencia, ya ves que hay una gran cantidad de gama de colores de los crisantemos. De preferencia, el amarillo. Ese está precioso y hermoso. Nos va a dar prosperidad. Esta es para la energía del dinero. Es para proveer el dinero dentro de tu casa y que no se escape rápidamente. Es la energía que nos va a dar, independientemente de la armonía que se presenta con el crisantemo. Otra de las plantitas que nunca debe de faltar es la hierbabuena. La hierbabuena es así, aparte de remedios que todas nuestras abuelitas nos daban. ¿Te duele la panza? Toma la hierbabuena. Esta hierbabuena nos da bienestar y nos da tranquilidad y sobre todo también nos da salud. Aquí esto nos va a ayudar a tener una energía muy bonita de paz, tranquilidad y armonía. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues miren, simple y sencillamente lo que tienen que hacer es lo siguiente. En un jarrón chiquito, mediano, grande, si no tienen una botella, en lo que quieran ustedes, de boca ancha. Si ustedes le quieren poner piedritas, cristalitos o lo que ustedes quieran lo pueden poner y le ponen agua. Aquí van a poner una varita de bambú, una varita de lo que viene siendo una flor de crisantemo, van a poner ustedes una ramita de hierbabuena. Crisantemo, hierbabuena. De las que hemos mencionado. Bambú. Y van a poner también lo que viene siendo la de el girasol, ¿sí? Bueno, para que esto amarre como debe de amarrar completamente, échenle a esa agüita unos cinco clavos de olor y un poñito de mejorana. Si conocen la mejorana, la seca, la que se le pone al menudo así, rico. Ahí lo ponen. Entonces, esto hacen un arreglo y lo ponen a poner en la sala. Quiere decir que hay tranquilidad, hay paz. Y sobre todo, bienestar y salud. No se les olvide ponerle la ramita de eucalipto. Ya ven que hay zonas en donde hay mucho árbol de eucalipto. Pero no van a tener una energía preciosa, donde hay salud, armonía, bienestar y sobre todo, llaman el dinero. Otro tip que les quiero dar es, ya se los había dado el de la manzana. Agarren una manzana y le ponen el montón de clavos de olor. En el centro de la mesa, si ustedes quieren o a un lado, en una mesita, pongan ustedes una piña. No la peleen. Déjenla así con todo y cáscaras. Nomás dejen las hojitas bonitas y todo eso. Pónganle en un platito, pónganle un montón de mejorana abajo como base, así, y clavitos de olor. ¿Qué les digo esto? Porque eso tiene un poder, pero súper poderoso el clavo de olor y la mejorana. Entonces, ahí lo ponen ustedes y empiezan el clavo de olor. A cada cosita de donde esté el puntito negro de la piña, ustedes clavan un clavo de olor, ¿eh? No clavo. Y la van llenando y qué barbaridad. Es una cosa espantosa. Verán ustedes. Yo siento que esto hacerlo el día 24, ¿no? El 24 y dejarlo hecho. Con toda la cena. Sí, y ahí lo dejamos. Y el olor que despiden toda la gama de los olores. ¿Por qué la piña huele? La piña, el crisantebo, la canela. Ah, y poner ramitas de canela ahí. Y eso, déjenlo ahí. Eso, les voy a decir. Si se les seca alguna de las ramitas que pusieron o flores, lo que sean, les voy a recomendar una cosa. Que agarren y la quemen. Agarren un plato, la ponen ahí, le ponen un chorro de alcohol y lo queman. Y lo que se le dé, déjelo. Nomás esténle cambiando de agua. Y la piña, terminen de agradecer. Siempre hay que ser agradecidos cuando a ustedes se les seque la plantita. O también, si se va deshidratando completamente la piña, guárdela hasta el año que entra. No se hacen ni mosquitos ni nada. La manzana también. Y la vuelven a cambiar para el año que entra. ¿Qué les parece? Muy bien. Todo lo que podemos hacer para protegerte. Y cosas sencillas. Para tener algo bonito. Y sobre todo, los aromas que despiden, despiden esos aromas. Yo creo que lo tenemos en casa todos, ¿no? La manzana y los clavos ahí. Claro, la manzana. Conseguir las flores. La mejorana, las flores, pues ahí. El crisantemo hay que conseguirlo. Comprar una macetita de crisantemos. También puede ser. Está bien. Sí, lo que ustedes quieran o pueden. Eso es un tip para que tengan todos juntos. Pero si ustedes quieren, hay matitas chiquitas de los bambús. La rama de eucalipto. El eucalipto no, porque es muy grande. El árbol ahí. Pero una ramita de eucalipto, ¿sí? Que no debe de faltar esto en su casa. Eso es muy importante. Perfecto. Muy bien, doctora Berta. Y vamos a dar nuevamente su teléfono para aquellas personas que deseen regalarse una terapia, una consulta con usted. O bien, comprar todos los productos de herbolaria. Así es. El 33, 36, 13, 73, 21. Estamos a sus órdenes. No se les olvide poner los azares, la loción de azares que ahí la tenemos en la hierbería. Y la loción de menta. Que son lociones bastante energéticas y sobre todo nos ayuda a desinfectar toda la casa. También. También, ¿verdad? Ahí tenemos la menta ahí con usted también. Buenísima, muy buena la menta. Así es. Que en cualquier parte la puedes poner hasta en todo en tu cuerpo. Ay, sí, después del baño, como en frotación. Aquí que te duele la muela, agarras tantita y casi con un cotonete. Que traes alergia. Bueno, tiene unas aplicaciones que queda uno maravillado por el poder tan grande que tiene la menta. Menta piperita se llama. Bueno, vámonos a...